El dúo Buenafé invitó al trovador español Andrés Suárez para juntos ofrecer conciertos este fin de semana en el capitalino Teatro Astral. En esta oportunidad repetirán la casual presentación que el español y los cubanos sostuvieron recientemente en la célebre sala madrileña Galileo Galilei. Un concierto en el que tenemos el inmensísimo placer de presentarle al público cubano a este importantísimo trovador español, a un muchacho joven que acaba de editar su tercer disco y que nos parecía lamentable y casi que imperdonable que no fuese conocido en nuestro país. Yo hay canciones de Buenafé que egoístamente quiero cantar porque si son canciones que llevo en el reproductor y que me gustan mucho, además poder cantarlas es una suerte, interpretar la música que te gusta no hay nada mejor. Y luego yo pues digo, bueno, aquí tengo unas canciones también, las le hacemos y son de buena gente que me dicen que sí y hay muy buena conexión creo que musical, no solo personal, entonces vamos a hacer un poco una mezcla. Andrés es algo que hay que escucharlo, que hay que vivirlo en vivo y queríamos que primeramente estuviera aquí en Cuba, ojalá y un día pudiéramos hacer algún trabajo en parcería, que pudiéramos hacer algún disco, alguna producción más allá de compartir escenario. En el encuentro que sostendrá el trovador Andrés Suárez con el dúo Buenafé este sábado y el domingo en el Teatro Astral, los artistas se han propuesto intercambiar repertorios a la vez que interactuarán con el público. Estamos intentando en este ir y venir que tenemos en el mundo pues tratar de, por qué no, también enseñar, enseñarle a nuestro público ese otro arte que a veces está como underground, con tremenda calidad y también, por qué no, a esos dos creadores, qué cosa es el público cubano, quiénes somos los cubanos. La verdad es que creo que el público cubano siente la música de una forma extremadamente especial, yo no sabía que se podía sentir la música en directo tanto, me habían hablado pero yo no la había vivido y es verdad, es decir, hay algo más de la mirada o del aplauso, hay como un respeto y un amor, hace que encanta. Virgilio de Agurfe, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.